Hola comandos, en esta ocasión estaremos hablando acerca del clan del influencer conocido como Celica, es uno de los socios de Garena Free Fire, quiere decir que recibe beneficios de la compañía y se trata de que tiene hacker en su clan, como es que hacen este tipo de acciones, como funciona el modo superando de alguno de los integrantes que están en el clan de Celica y por qué no les han baneado la cuenta, entonces les estaré aclarando esto cracks y qué es lo que le puede ocurrir a estas personas, vamos a dar nuestro punto de vista, recuerden que esta información es gracias a NSPlayer y estaremos viendo esta información, por acá vemos el hacker en esta parte cracks, veanlo, bueno y acá les vamos a empezar a mostrar, fíjense muy bien, acá está el hacker eliminando a todo mundo de un disparo a la cabeza, vean acá muchachos, la cuenta se llama Sign, vean como empiezan a eliminar a todos de un solo disparo, acá seguimos viendo y cómo es que ellos hacen este tipo de cosas, quieren decir que la mayoría de veces han sido acarreados los integrantes del clan de Celica, porque este influencer no ha dado un comunicado oficial, así que ahora sí vamos a saber cómo es que funciona este tipo de modos superandos, acá vemos la cuenta principal que sería esta Sign, pero lleva una coma entre la A y la E, no sé, no la alcanzan a apreciar, pero acá hay una comita y acá está una cuenta botsito, una cuenta nueva que no está dentro del clan, solo que la utilizan para acarrear a los demás integrantes, bueno esta persona le puso el mismo nombre, quiere decir que es la misma cuenta de esta persona pero es bot y le coloca el mismo nombre para ganar fama de esta manera y esta cuenta es la que usa el modmenu o el hack para no perder nada y no tiene la coma, esta es la cuenta que están usando para acarrear a los demás integrantes del clan aparentemente y lo más chistoso es que le ponen el mismo nombre, es algo muy curioso, o sea no pueden decir que no conocen a esta persona porque es la misma persona que le puso el nombre a la cuenta donde están usando el hack y acarrean esta y puede ser que hasta el influencer haya sido hasta acarreado con hackers, acá vemos el logo de Gran Maestro y vamos a ver por acá esto ocurrió hace dos meses, esto fue en enero, el pase de enero y vean la cantidad de medallas y acá vemos la cuenta ahora actualmente vamos a ver que es lo que está ocurriendo con esta cuenta, acá estamos, vamos a verificar esta cuenta, le damos en añadir y acá estamos viendo la cuenta, hace 41 minutos ha estado activa y esta cuenta ha sido acarreada por hackers y son personas que aparentemente sería la novia de Celica, ven acá en la parte de abajo dice novia de Celica no se sabe si en verdad sea la novia pero hace parte de este clan, vean acá el verificado es la cuenta auténtica, le cambiaron el nombre pero es el mismo Science, vean Science quiere decir que esta persona ha sido acarreada y mírele las medallas del pase de enero acá tiene 523 que es donde estaba utilizando los monmenús con otra cuenta para acarrear su cuenta principal y puede ser que la mayoría de integrantes de este clan han sido acarriados algo que no nos consta pero acá está la evidencia de esta cuenta que hace parte de este clan y en diciembre también aparentemente estarían usando este tipo de hacks para llegar a Gran Maestro recuerden que las políticas de la compañía dicen que está totalmente prohibido el uso de hacks o que lo acarreen la cuenta este tipo de personas y se supone que deben de banearle la cuenta recuerden que muchas personas ya las han baneado debido a que han sido acarreadas por hackers esperemos de que Garena haga lo correcto y porque este influencer socio de Garena no le comunicó a los moderadores puede chatear con los moderadores directamente e informarles para que le baneen la cuenta de esta persona quiere decir que lo estaría defendiendo o que es lo que está pasando internamente en este clan siempre ha jugado con hacks, estas son las dudas que nos dejan en la actualidad así que también una de las cosas es que es bastante difícil controlar a sus integrantes en un clan pero un socio de Garena debería verificar bien este tipo de cuentas imposible que no conozcan que esta persona ha usado hacks lo único que esperamos como comunidad y que Garena cumpla su política que dice que está totalmente prohibido el uso de hacks y personas que las acarrean con este tipo de programas así que tenemos que unirnos muchachos porque este tipo de cosas no pueden ocurrir en la comunidad también tenemos que esperar un comunicado oficial de parte del influencer Celica para que de su punto de vista acerca de este tema puede ser que él no sepa que algunas personas usen hacks porque uno les pregunta a los integrantes y unos dicen que no pero a la final están usando hacks así que hay que tener más cuidado con este tipo de cosas en el juego y más él que es un socio de Garena a mí me ha pasado que hago salas en las transmisiones se infiltran hackers pero los alcanzamos a expulsar de la sala porque verificamos sus cuentas y últimamente Free Fire Latinoamérica está decayendo cada día más debido a que Garena no escucha a su comunidad así que acá estamos para que hagamos un cambio juntos